Hay canciones que cambian la vida de los artistas Esta canción es una de esas No solamente cambió la vida de los artistas Sino de una familia entera que hasta el día de hoy Disfrutamos de sus bendiciones Yo sé que ustedes se la saben Y quiero agradecerles por el amor Y el aprecio que le brindaron a Cezema Así que El que esté dispuesto a rumbear Pues llegó donde era, carajo Muchaño Bendito Retén, papá Bendito Retén Acompáñame, dice Y es que tú me pones muchas trabas A todo momento como si fuera Retén Y como dice Ven, déjame pasar Dame la entrada Pero más mal lo que él le puede hacer Es llegar a llamar No me digas que no Tengo los papeles de ella Transmite y acepta Que todo está bien No me digas que no Tengo los papeles de ella Transmite y acepta Ay, dame luz verde Y como dice Mi vida No me pare No me dejes en el Retén Que te quiero enamorar Ay, dame luz verde Mi vida A usted A usted que no more Rojano No, no me pares, no me dejes en el retengo Te quiero enamorar y yo te quiero enamorar Y gente de San Flaviento, muchísimas gracias por el cariño Yo te quiero enamorar ¡Juan! ¡Oye! Quiero darte caricia Me quítase a las horas en que yo a ti te conozco Mas tú me envicias mirándome así No veas las horas que digas que sí, te ganas más No me digas que no, no, tengo los papeles reglas Admiten y acercan, que todo está bien No me digas que no, no, tengo los papeles reglas Admiten y acercan Oye, y como buen champetúo, yo necesito a todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No lo doy, yo te quiero No me pasa, no me toca, no, no, no Que yo soy ilegal Me detiene como un criminal Me doy licencia para usted No pasaré, te, 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 te Eh, eh, que yo soy ilegal Me detiene como un criminal Me doy licencia para usted No va a pasar, te, 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 te Que yo soy ilegal Todo el mundo brincando Todo el mundo brincando Todo el mundo brincando A la cuenta de tres Uno, dos, tres Todo el mundo brincando Dame luz roja Dame luz verde 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 Pero tú me vas a guardar No quieres ser parte Ay, mi amor Ay, dame luz verde Como mi vida ¿Y qué? A lo que te enamore ¿Y cómo dice? No me paro No me dejes en el retengo Yo te quiero enamorar Yo que te quiero enamorar Yo que te quiero enamorar Oye Este momento no puede faltar En uno de nuestros conciertos Nunca, nunca, ninguno Si hay un momento para darle gracias Al Señor es todo el tiempo Y este es el gran momento Así que un fuerte aplauso para Papá Dios Que nos tiene aquí Oye, de verdad Nuestra vida va tan rápido Que a veces no nos detenemos A poder decirle Gracias mi Señor Por este hermoso día Así que todo el mundo Me coloca las dos manos arriba Y vamos a darle gracias Papá Dios Sin llegar a caer las manos Las dos manos arriba Y ahí con la mano en fe Que yo te quiero enamorar Gracias mi Señor Por este hermoso día Que yo te quiero enamorar Por la oportunidad que nos brinda Día a día Después de salir adelante Que yo te quiero enamorar Gracias por tu amor infinito Que yo te quiero enamorar Por el don Por la salud de mis seres queridos Por esta gran familia Que yo te quiero enamorar Gracias por este trabajo Vamos Que yo te quiero enamorar 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 ¡Está cansado! ¡Está cansado! F算